La rebelión norteña Sí, gracias a Dios Este es mi primer material Ya viene otro Estamos en el proceso de grabarlo Con Norteño también Porque ahorita está pegando Norteño ¿Eres originaria de...? Mis padres son de Jalisco Y soy nacida yo aquí ¿De California? Sí ¿En dónde? ¿De Los Ángeles? Sí ¿Sí? ¿De Los Ángeles? Sí, de Los Ángeles Muy bien Quisieras tú ser una artista famosa Una actriz, una cantante O nada más en la cantada Una cantante Nada más cantante Cantante ¿No te gustaría incursionar en las novelas? En los cines, en las películas y esto Sí, sí, me gustaría ¿Te has preparado para ello? Sí, tomé clases Ajá Sí, tomé clases Si ahorita te llamaran para una película Tú estarías lista y aceptarías Sí, pero no me gusta mucho más cantar Cantar O sea que si en este momento te dicen Vas a trabajar al lado de Vicente Fernández Vas a hacer coestelar con Vicente Pero al mismo tiempo, mira Tenemos aquí una grabación lista Porque queremos que nos grabes este disco compacto Con el mariachi Vargas de Tecalitlán Y queremos que hagas esto Y los dos llegan uno por cada lado Y te dicen Esta semana queremos todo ¿Qué escoges tú? La grabación La película la quieren ahora Y tu grabación con el mariachi Vargas de Tecalitlán La quieren ahora ¿Qué escoges? La grabación La grabación O sea que primero es la cantada Y lo demás hay poco a poquito La grabación La grabación Gracias por ver el video